¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que la danza en el ser humano provee felicidad, provee alegría, provee muchísimas cosas que hacen que el ser humano se desintoxique un poco de la rutina. Entonces lo que nosotros simplemente queremos es traer esa pasión que nosotros sentimos por la danza y compartirla aquí con el adulto mayor, que finalmente son ellos los que han aportado tanto a la sociedad y nosotros los hemos descuidado un poco. Gracias. 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 Gracias.